La artemarcialista Sarai Caballero encabezará la delegación oaxacaña de karate que calificó a la Olimpiada Nacional 2015. Cerca de 16 karatecas alcanzaron a obtener su pase para participar en la máxima fiesta de los deportistas que se realizará en Monterrey, Nuevo León. La competencia se llevará a cabo del 1 al 4 de junio próximo y será la que cerrará con broche de oro. El representativo oaxaqueño de karate lo conforman los artemarcialistas Arturo García, Enrique García, Víctor Peláez, David Valencia, Sergio Sánchez, Jesús Viani, Alejandro Colmenares, Omar Esteba, así como Fanny Ortega, Sarai Caballero, Galilea Reina, Isael Salud, Sintia Hernández y Edwin Cortés. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.